No te presiones con darle todo al limón de golpe, o sea, le podemos dar ahorita 5, 10, le vamos abonando, ¿me entiendes? Hasta así no tiene tantos problemas él con el transporte y eso. Lo que sí es que es lo único que sí tenemos que aceptar ahorita, porque ya están limpiando toda la imagen en redes y había 730 páginas de Facebook mías, podrías creer eso, y ya están chambeando. Entonces, para que no se vaya, no vaya él a sentir como, no se vaya a decepcionar y nos medio, manda la verga, ¿me entiendes? Es con el único. Y pues yo ya voy a llegar ya a operar también, cabrón. Ahí traigo ya también varias gentes que le quieren meter, pero pues tenemos que organizarnos cómo vamos a manejar todo eso, ¿no? Ya te veo en persona. Pero sí te lo encargo mucho, te lo encargo mucho, porque creo que hoy te iba a ver, para que si no lo vas a ver, no lo hagas que se vaya a ir hasta allá, no se vaya a encabronar, ¿eh? Échale una llamadita. Te busco pronto, estoy a punto de llegar ya, hermano. Es que acuérdate que Juan Carlos no vive allá y aquí ya está, ya hay un chingo de trabajo, güey, ya hay un chingo de gente trabajando en este pedo. Entonces, él no puede ir allá, tiene que saber ya una fecha y hora, y él se va a verte de volada y se regresa, ¿sale? Ya tú y yo nos vemos la semana que entra para empezar a operar varias cosas. También cuando hables con ellos, les dices, no, hombre, está temblando todo mundo, porque no se imaginaban que este cabrón fuera a salir, ya se le sumaron todos los exgobernadores, están buscando un chingo de empresarios, es un fenómeno, así les dices, ¿ok? Ya los hablamos con ellos y luego ya te los presento y empezamos a operar bien, bien más formal, ¿ok? Mientras tanto, pues es muy buena la estrategia de agacharme ahorita un ratito para que la gente especule y la madre.